Bueno mi gente, así es como quedó la muela. Ya valió madre mi gente. Es bien temprano, vamos rumbo a Tijuana. Me van a sacar las muelas del juicio. A lo mejor nomás me sacan una o dos, no sé. Chequen cómo está. Está suave la calle. Vámonos. Pues ya estamos aquí en San Isidro. Estamos cerquitas de Tijuana. Un poco nervioso. No sé cómo mentalizarse uno. Pues ahora sí que se van a sacar las pinches muelas. No estoy llorando, estoy cansado. Pero ya estoy llorando. Y todavía no me las sacan. No, no sé qué era, no estoy llorando, este. Estoy cansado. Manejada de dos horas. Y pues sí, este. Vamos a lo que te truje, chencha. Una, dos. Se van. Posiblemente nomás una. Vamos a ver qué tal si las dos de una vez. Y una, la que está abajo y necesita si debes. A ti también te van a sacar una muela, eh. Ya estamos aquí en Tijuana. Antes de que me saquen las muelas del juicio, vamos a desayunar. Ahí traemos los tacos. Estos son para aquí, los de allá afuera son para llevar. Se llaman tacos de vidrio de res, el paisa. A mí la verdad, sí me gustan. Y sí se los recomiendo. Que cuando vengan a Tijuana, vengan y los calen. Están buenos. Miren nomás. Porque vengo a Tijuana. Bueno, mi gente, desgraciadamente, ya llegamos. No te lo saquen a esta madre. Desgraciadamente. Ah. Hasta el mes, ok. Bueno, ya me he dormido, más o menos de este lado. Es que ya van. Es que ya vengo. Lo que haces, uno es por todo lo que me haces. Y el otro de abajo, normal. Ah. Ah. Esa es una raíz. La otra. Y la corona. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Vas a cenar nuevamente? No. Cuando estuvo raza, me sacaron la de abajo. No quería. Ya estuvo raza. Nomás me sacaron una. Ya estuvo raza. Ya valió madres. Tengo las indicaciones. Llegué algo nervioso. Pero pues ahorita, hasta el momento, no siento nada. Por lo mismo de que tengo la anestesia. No me dolió nada. No sentí nada. Así que. No tengan miedo si se van a sacar las malas del juicio. Hasta ahorita no siento nada. Ya que se me pasa la anestesia. Estoy mordiendo una gasa. Porque me tuvieron que hacer como cirugía. Me cortaron. De hecho, me dieron las muelas. No puedo escupir. No puedo escupir. No puedo escupir. No puedo escupir. No coció mucho, dijo el vato. No tapó todo bien. Me dolió indicaciones. Pues hay que seguirlas. Vámonos pues. Ahí ahorita les enseño las muelas. Intenté pues llegamos a una marqueta. Pero ya les voy a mostrar que. Tal hoyo me llevó a esta madre hasta el hueso. Tuvo que rebajar el hueso. Me dijo el vato y le tuvo que hacer varias cosas. Esperamos que no se infecte. No siento la mitad de mi cara. Aquí andamos mi gente. Me acabaron de sacar la muela del juicio. Por eso me voy a algo raro. Estamos buscando el tequila de Luisito Comunica. Sabor horchata. Vamos a checar en esta tienda aquí. A ver si la tienen. Estoy sangrando todavía. Ya checamos en los Soxos. Si no lo tienen. Vamos aquí en una plaza. En un Soriana. Vamos a ver si lo tienen aquí. Chequen raza. Aquí lo tenemos ya. El de Luisito Comunica. Sabor horchata. Ahí está. Aquí lo tenemos mi gente. Por fin lo conseguimos. 449 pesos. Un total de 23 dólares en dólar. La cabrón está morrando. En el pechujón. ¿Qué es ahí? Rosticería. Ahí traemos ahora sí. El tequila de Luisito Comunica. Sabor a horchata. Como dicen. Ah, no más para la muela. No manches. Tengo todo este lado de aquí dormido. No siento nada. Mi saliva sabe a sangre. Ahí está, era para la muela. Pues ya estamos de regreso. Aquí en casa. Todo fue un éxito. Ya no tengo entumido. Ahora sí que se me bajó. Las pastillas que me dieron. La verdad son muy buenas. No recuerdo la marca en el momento. Pero. Ay, si van y se lo hacen. Les van a dar la receta chingona. En México la medicina es más chingona. La neta. Ah, déjenme les muestro tantito. Va a estar algo asqueroso. Si no lo quieren ver, no lo vean. Pero ahí les voy a enseñar la cocida. Sigue sangrando. Que me tuvieron que rebajar el hueso y todo. No, estuvo cruel. La neta. Se aventó. Yo pienso que como una. Una media hora. Si no es que más. No salía la pinche muela. Porque la tenía de lado. Regularmente tiene que estar así. Yo la tenía así. Y la estaba pegando a la otra. La tuvo que cortar en pedazos. Pero todo fue un éxito. No me dolió para nada. Hasta ahorita al momento. No me duele nada. Gracias a las pastillas. Y pues sí. Vámonos mi gente. Si quieren saber. Qué lugar fue. Dónde me saqué las muelas. Les voy a dejar la dirección. Y toda la información aquí abajo. Se llama Smile Factory. Yo se los recomiendo. La neta. Ahí le puse los braces a mi esposa. Y desde que hemos ido ahí. Nos han tratado muy bien. Muchas gracias. Doc. Ya se la saben. Aquí su compa el Pegaso. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Sí. Bueno mi gente. Así es como quedó la muela. Vamos a dar la vuelta a esto. Chequen. Como puro huesito. Dijo que estará un nervio. Que estará el otro nervio. Y la corona dijo. Ahí está raza. Todavía sigo adolorido. Pues suscríbanse a mi canal. Pues suscríbanse a mi canal. Mi gente. Ahí los dejo. Con esto que está súper asqueroso. Nos vemos en el próximo video. Ya se la saben. Sí.